La vida es color de rosa, el lema de este equipo, el Team Manzana Postobol. Y fue escogida también la Selección Colombia de pista que tendrá su Copa Mundo en Cali este mes y buscará clasificaciones al Mundial de Hong Kong. Luego de varios días de permanencia en la ciudad de Medellín, el equipo viaja a la ciudad de Cali para alistar su primer compromiso internacional del año. Luego de permanecer 10 días en concentración en Medellín, el entrenador nacional John Jaime González definió los pisteros que disputarán la tercera Copa del Mundo que se realizará en Cali. El área de velocidad estarán representándonos Fabián Puerta, Rubén Murillo, Santiago Ramírez, Diego Peña, por las mujeres Juliana Gaviria y Marta Bayona. Un total de 9 hombres y 6 damas tendrán la tarea de sumar los puntos necesarios con miras al Campeonato Mundial de Hong Kong en el mes de abril. Nosotros como federación no teníamos bien proyectado lo que era la participación en Cali y habrán algunas pruebas que se quedarán sin participante por no poseer los puntos necesarios para poder participar en ellas. Debido a que varios de los corredores que han conformado la selección en años pasados se cambiaron a la ruta, el equipo tricolor tuvo que ser renovado en buen porcentaje. Sin embargo, se espera que el protagonismo colombiano en la Copa Mundo supere las ediciones anteriores.